¿Qué es la calle de la Ronda? Eran tiempos felices, la calle de la Ronda había revivido a años de olvido y se volvía a convertir en una de las joyas más brillantes del centro histórico de Quito No fue casual, hubo un proyecto detrás que involucró a los vecinos, emprendedores, gestores culturales, autoridades y artesanos En esta calle, el turista podía comer, conocer y disfrutar Pero inexplicablemente, están dejando morir a la Ronda Y no, no se le puede culpar al virus Una confusa decisión administrativa municipal ha provocado que muchos ocupantes de la Ronda se quieran ir o peor aún, se vean forzados a irse Nos han pedido que desocupemos por el hecho de que simplemente hay que desocupar porque esta casa pasa a otra institución Como problemas del municipio no nos garantizan la permanencia aquí he tomado, estoy tomando una decisión salir de aquí e irme a un lugar mejor Somos alrededor de 100 locales De los 100 locales, ahora quedamos alrededor de 40 locales es decir, más del 50% de locales cerrados que no han podido pagar sus arriendos obviamente han tenido que cerrar sus puertas al turismo Una de las que ya abandonó la calle fue la Fundación Quito Eterno una organización cultural dedicada a rescatar a personajes históricos y costumbres quiteñas Ahora ellos se mudaron a otro icónico lugar para seguir trabajando Salimos porque primero hubo un decidio, un abandono del proyecto por parte de la misma institución La casa que ellos ocupaban junto a varios artesanos pertenecía a Quito Turismo pero ese bien pasó a manos de otra entidad municipal llamada Bienes y Muebles A los ocupantes no se les avisó de este cambio Y hoy actualmente pues ya estas casas pasan a manos de otras entidades y por ende nosotros tenemos que desocupar Donde nos vayamos es muy incierto Hubo un vacío legal, ni bienes ni inmuebles nos mandó una carta diciendo señores, se acabó esto, la casa ya no pertenece a Quito Turismo salga, ni Quito Turismo nos dio un informe diciendo terminó el proyecto A los ocupantes se les tenía que cobrar un arriendo pero no se les cobró luego se les exigió que abandonen de un día para otro y así entre entidades del municipio que se contradicen y se complican la consecuencia es que quedan casas abandonadas a merced de los vándalos 707 fue abandonada entraron y acabaron con la casa se sacaron hasta las tuberías Algunos vecinos creen que detrás de esta supuesta inoperancia hay intereses económicos que buscan que la ronda pierda su atractivo y vuelva a quedar en el abandono como ya ha pasado en otras ocasiones Las casas bajaron de valor un montón las mismas familias decían vende, vende, vende muchos vendieron, los que aguantaron y no vendieron llegaron a un punto en que el municipio anunció que iba a regenerar la calle pero muchas casas se habían vendido ya a precios muy bajos y de pronto el valor de toda la calle creció La ronda es un símbolo del quito colonial es un atractivo que ha demostrado que puede ser bien manejado y replicado en otros sectores que el propio municipio promueva su abandono resulta incomprensible Y esta calle, como ustedes saben, es un ícono es la puerta de entrada al centro histórico o sea, es decir, si la ronda está bien el centro histórico está bien Y como dicen en la ronda aquí no solo se va a perder plata sino patrimonios intangibles que quien sabe, nunca más regresen a este lugar